como ya explicamos el tiempo más indicado es en la segunda parte de la noche o sea desde la medianoche hasta el amanecer pues normalmente uno se van a temprano para decirse el hijo de la madrugada en este momento según la alajá no se puede poner el tefilín y por eso se acostumbró que decimos el hijo sin tefilín pero si alguien dice el hijo cuando ya amaneció cuando según la alajá se permite poner el tefilín obviamente que si él quiere porque se concentra más para no interrumpir después se puede decir el hijo contener el tefilín de hecho dice rabobad ya que cuando que están se lijó después de amanecer es bueno que el hazán se cubra con el talit porque la gemara nos enseña que cuando nos subió a pedir perdón por el pecado del becero de oro dice el pasúk vaya a favor a shem al panar a que no es malo fue el hazán se cubrió con el talit y le enseñó a mosheh a benu los 13 y 2 de gachamín y por eso cuando decimos dos a las amigas es bueno dice rabobad ya que el hazán se cubra con el talit no es nuestra costumbre como ya se dio con cuenta pero si alguien se concentra más como ya explicamos si él se puede tener tefilín tiene más temor a a shem obviamente que se puede poner el tefilín en el momento de ese hijo